Ay, pero si están viendo PES el lugar tan bonito en el que estamos, la música que tenemos. ¿Valió la pena, papá? ¡Valió la pena, papá! Quiero que me llame y me diga que tú a mí me quieres A tu manera, tú a mí me quieres Quiero que me mire y me diga que ya no te duele Ninguna pena, ya no te duele, mujer Amor, ya no me duele el corazón Ya no me duele estar sin vos, ya no me duele este dolor Perdón, esa no fue mi intención Hace llorar el corazón solo por tener una razón ¿Valió la pena, amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Quiero que me llame y me diga que tú a mí me quieres A tu manera, tú a mí me quieres Quiero que me mire y me diga que ya no te duele Ninguna pena, ya no te duele, mujer Amor, ya no me duele el corazón Ya no me duele estar sin vos, ya no me duele este dolor Perdón, esa no fue mi intención Hacer llorar el corazón solo por tener una razón Oh, valió la pena, mi amor ¿Valió la pena, mi amor? Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Sobre la arena Quiero que me llame y me diga que tú a mí me quieres Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Sobre la arena ¿Valió la pena, mi amor? ¿Valió la pena? Bailar juntitos los dos Bailar juntitos los dos